¡Suscríbete al canal! Yo quiero preguntarle, véngase para acá, véngase, véngase mi gallito copetón ¡Pobre gallo, te lo vas a acabar! No, 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 es para preguntarle, ¿dónde lo podemos contratar? ¿A qué número hay que marcar? Ah, pues aquí tenemos tarjeta, ¿sí? Yo la tengo, yo la tengo, el número de teléfono para contrataciones es el representante, precisamente don Carlos Martínez Y el teléfono es celular 211-3142 211-3142 Y si en estos momentos le hablas, la última hora te la cobramos tan solo, lo mismo que las otras que nos contrates Oye Julito, ¿y tú cómo las mueves? ¿Suavecito, suavecito o con fuerza? No hombre, yo las muevo, las pongo aquí y se las muevo así Las mueves suavecito, suavecito para que no las sientan Efectivamente, hasta que está muy adentro el ritmo Y ya después, aceptas las consecuencias Pues ya sabes cómo es esto Vamos a escuchar este numerazo que se llama Suavecito, suavecito con En la interpretación del grupo ¡Sangre! ¡Cachanilla! ¡Cachan!